Aquí, en este mueble que trae este bonito letrero, recibimos todos los días cientos de libros de donaciones que luego almacenábamos para la preparación de las bibliotecas en las escuelas de la Ciudad de México que habían quedado dañadas. En la brigada, que lo vamos a ver ahora, vamos a hacer una selección para dar formato a las nueve bibliotecas. Cuatro son secundarias, no, cinco son secundarias, cuatro son primarias. Entonces, tenemos que pensar libros para los maestros y para los chavos. Entonces, hay que hacer una selección con el material que hemos recopilado a lo largo de estos días. Y luego, la semana que viene, estaremos en vivo en cada una de las escuelas haciendo entrega bibliotecas. Entonces, la brigada de Bracamontes tendría que reunirse. El viernes 3. El viernes 3. Entonces, ¿quiénes vienen el viernes a terminar las bibliotecas? Yo. Ok. Entonces, ya las dejamos con nombre ya de escuela y todo empacadas y vemos lo que sigue. Como parte de los trabajos de una asociación que tenemos, que se llama la Brigada para Leer en Libertad, vamos a entregar hoy una biblioteca a esta escuela. La biblioteca consiste en varias cosas. Por un lado, hay un montón de libros de consulta que les van a ser útiles, desde diccionarios hasta libros sobre la naturaleza, libros de historia, un par de enciclopedias buenísimas. Además, quiero decirles que los libros vienen de donaciones que a lo largo de estos últimos años hemos recibido. Gente que tiene libros en su casa que ya no va a leer. De estas donaciones, la brigada hace el trabajo de preparar la biblioteca y armarla, y luego empacarla, y luego ponernos de acuerdo a dónde. Y entre las peticiones que recibimos apareció la de ustedes. Hola Paco, toda la comunidad escolar te damos la bienvenida a nuestra escuela de participación social número 6. Yo sé que eres un escritor y además un gran historiador. Esta escuela tiene una maravillosa historia que nos gustaría compartir contigo. Esta escuela tiene 112 años. Fue inaugurada el 5 de septiembre de 1905 por el presidente Porfirio Díaz, solo que en ese tiempo se llamaba Hospicio de Niños Expósitos de la Ciudad de México. Se les llamaba Expósitos porque eran niños abandonados, expuestos, que no tenían familia. Gracias por visitarnos. La historia de Superbarrio. A escoger maestra. Ahora a los niños. Estos van a ser de regalo. Les voy a dar de regalo y se lo rolan. El primero lo lee. ¿Quién es el que lee más rápido? 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 Son dos sextos, maestro. ¿Eh? Este de regalo lo lees y se lo pasa a tus compañeros. Cuarto. Cuarto aquí. A ver, lo lee y lo rolan. para los de primero lo leen y se lo pasan a un compañero ¿de acuerdo? y ahora vamos a hacerle entrega al director de la biblioteca libros de historia libros de biología colecciones del National Geographic libros de texto hago oficialmente, formalmente maestro, muchas gracias hola hola, mucho gusto, yo soy Alexander ¿tú eres qué? mucho gusto Alexander mucho gusto señor ¿tú quién eres? yo soy Paco ¿y qué hago con la monedita? un sogro fina para comprar algo ¿para comprar más libros? no, gástatelo tú buenos días buenos días buenos días igualmente ¿a quién se lo tengo que firmar este? ¿y cómo te llamas? yo no, no, a ver alguien me dio el papel ¿quién me dio el papel? tú ¿y te llamas? para Pablo balderas Pablo, ahí está la dedicatoria ¿me puede autograjar la mano? ¿eh? ¿me puede autograjar la mano? igual la mía, por favor bueno, se la lavan gracias vamos a hacer una fila una fila haciendo aquí cochinadas con los niños ¿te puede autograjar la mano? sí espera, espera yo estaba aquí chicos, no se empujen hagan una fila una fila ¿no?